526 dividido por 2, 5 no es menos, por lo tanto, con 5, 2 multiplicado por qué número es el nearest, 5, pero no es más más, 2 multiplicado por 3, 6, 6 es más 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 2 multiplicado por 2 es 4, no es más más, 5-4 es 1, 12, 2 multiplicado por 7 es 14, no es más más, 6 es 12, no es más más, 4 multiplicado por 8, став 4, 6 es más más. Cuatro es 2 multiplicado por 3 es 3, 6 no es más considerado, 1 multiplicado por 9, 2 multiplicado por 6 es 1, 2 por lo tanto, Ok, 526 dividido por 2 es 263.